La nueva autopista central empieza a hacerse realidad. Esta moderna carretera de 20 kilómetros unirá Huachipa con Tocica y te permitirá llegar desde el Puente Los Ángeles hasta la vía de evitamiento en sólo 30 minutos. La nueva carretera central será de 4 carriles, tendrá 4 intercambios viales, 3 pasos a desnivel y 11 puentes peatonales en puntos clave para que ahorres más tiempo. Municipalidad de Lima. Simplemente trabajando.